Dos mujeres de 22 años que se encontraban secuestradas desde el 12 de mayo fueron rescatadas 15 horas después en un operativo implementado por la Agencia Estatal de Investigaciones. Los secuestradores pedían por la liberación de cada una de sus víctimas el pago de 20 mil dólares. Los familiares de las víctimas recibieron diversas llamadas por parte de los secuestradores en los cuales les hacían exigencias de rescate y también amenazas de que en caso de no seguir las indicaciones de no denunciar ante las autoridades y de hacer los pagos bajo los condicionamientos que les estaban comunicando, pues podrían asesinar a las víctimas. Se trata de una banda que contactaba a sus víctimas mediante redes sociales, simulaban entablar una relación amistosa y luego de lograr encuentros por más de una ocasión, finalmente secuestraban a las jóvenes, un modus operandi que según la Fiscalía no es nuevo en el país. Tenemos antecedente de otro más en donde se nos notificó, en este caso las víctimas por cuestiones de resguardo a su propia seguridad no se encontraban en el Estado. En el otro caso sí hubo un pago de rescate, así es. Uno de los secuestradores fue detenido en el operativo, le incautaron dos rifles de asalto calibre .223, mientras que el resto de la banda aún están libres pero plenamente identificados por la Fiscalía. Que es un grupo de personas organizadas para el desarrollo de cualquier tipo de actividad que les pueda generar un ingreso ilícito, puede ser este la venta de droga, puede ser este la venta de alguna persona o acomodo a algún migrante y cobrar. En lo que va del año se han registrado cinco secuestros en Baja California, solo una de las víctimas fue localizada sin vida, aunque sus familiares pagaron el rescate. Asimismo se ha logrado que 12 personas hayan sido sentenciadas por cometer este delito en este 2022. En Tijuana, Alberto Helenes para RCN, Unirradio Informa.